Bueno, otro viernes más acá en la brújula, en este micro cultural de RPM en el complejo Cuatro Vías. ¿Cómo anda Sebastián? ¿Todo bien? Bien, arrancamos entonces con el trencito cultural y hoy nos damos el gusto de tener a Marcia Blanco. ¿Cómo le va? ¿Nos tiramos energía desde acá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un gustazo de que nos visites. Gracias. Marcia es modelo y vive la flor de alto verde. Usted vive en alto verde. Así me catalogaron. Una hermosa nota en el diario y la catalogaron como la flor de alto verde. Así que, bueno, la idea es conocerte y que la gente te conozca a través de este programa y lo hacemos con el tarot del litoral. Me encantó. A ver cómo están las energías. Es yunguiano, no es adivinatorio, sino cómo están las energías. Y así que corte, sin cruzar las piernas, en tres bloques y va a elegir. Mano izquierda, ¿no? Sí, mano izquierda. ¿Tres bloques? Tres bloques. Y va a elegir uno. Y van a salir los arcanos del tarot. ¿Cuál elegís? Esta. Esta. Me la hace más difícil. ¿Para qué lado? ¿De arriba o de abajo, Marcia? De abajo. De abajo. Bien. Aries, el presente. Cáncer, de donde venimos. La Pachamama, la familia. Libra, las asociaciones, parejas y demás. Y Capricornio, el proyecto, el trabajo. Y arrancamos directamente con una carta muy fuerte. El diablo. El diablo, que en el tarot del litoral es un chamán. Ah, mira. Es el sanador. Ajá. Entonces, en un presente donde estamos sanando cosas. Donde estamos modificando y transformando cosas. Aries es una casa de fuego. Y por eso el chamán ahí que está con ese hálito. Pero es bueno, digamos. Todas las cartas no son ni buenas ni malas. Son energéticas. Es una energía muy transformadora, muy poderosa. Y que tiene que ver con esto que nos está pasando a todos. Con la pandemia. Esto que nos tenemos que de alguna manera volver a estar concentrados y solos, aislados muchas veces. Y bueno, pero para transformarnos. Para ver qué hacemos con esas energías de este presente. Que a vos te toca acá. Porque normalmente estás viajando por el mundo. Has conquistado Barcelona. Sé que estuviste en la India. Bueno, contanos un poco de este presente. Y después vamos a ir viendo las otras cartas. Las otras casas. Bueno, como dijiste Miguel, estuve, tuve la oportunidad de viajar al exterior, recorrer Europa, Asia, trabajando como modelo. Pero también soy licenciada en diseño de la comunicación visual. Y bueno, así como me catalogaron como la flor de alto verde, hay muchas más flores en alto verde que eso está buenísimo de destacar. Yo soy una de muchas. De un gran jardín. Claro. Así que para mí es un orgullo que poder representar a alto verde en el mundo. Porque a donde voy siempre llevo algo representativo del barrio para contarles, para hablar. Y la gente que es impactada y la belleza del lugar es algo único. Bien natural, no sé si conocés a alto verde. Sí, sí, conozco bastante y conozco a varios personajes. Ah, bien. Hay un luthier que hace tambores, duelois. Sí. En la boca de alto verde, la boca de alto verde, la boca de alto verde, es un lugar maravilloso. Sí. Y bueno, decirle a la gente, es un albardón que se construyó, digamos, cuando hicieron el canal de acceso al puerto. Y ese albardón, Ángel Casanero lo llamó alto verde por los verdes de los árboles de ahí. Y hoy, como decís, es un gran jardín, es una gran ciudad al frente de Santa Fe. Y la gente todavía no lo conoce, el santafesino. O por ahí tiene miedo, viste, que hay muchos prejuicios. Pero bueno, como en todo barrio, ¿no? Hasta acá en el centro suceden cosas malas, así que, bueno. Hay muchos prejuicios. Sí. Prejuicios, sobre todo, a veces con la gente de alto verde, con la actividad del modelaje. Ah, sí, sí. Siempre. Te habrá tocado, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo de chiquita siempre tuve ahí como discriminación o tipo bullying, sobre todo en este ambiente del modelaje. Porque no era muy normal que una chica de alto verde, de un barrio tan humilde, esté en las pasarelas, viajando. Y la verdad que para mí es como un sueño, mi vida es un sueño, un cuento. Un cuento de hadas. Sí, porque la verdad que es increíble todo lo que recorrí, gracias a los contactos, a los amigos, a los vecinos. Que, bueno, yo con mucha honra siempre cuento que cada vez que voy al exterior siempre tengo que hacer rifa o vender pollo. Si bien tengo mi trabajo, mi oficio, muchas veces no alcanza. Y más en estas épocas difíciles, siempre se recurre a la colaboración de la gente más llegada. No, y sobre todo tu propio esfuerzo, porque te has capacitado, has estudiado un montón de cosas. Bueno, sé que fuiste a la escuela Sarmiento en el primario, después en el comercial, estudiaste esto de recursos audiovisuales, digamos, de la comunicación. Soy una especialista. Y esto de que tenés, sos una militante social también, porque trabajás en un merendero en el barrio. Después van a ir, bueno, ahí están pasando algunas fotos, Sebastián, de tu actividad de modelo. Pero después también vamos a hablar de tu actividad social, que me parece maravilloso y fundamental. Y esto que decís vos, que se puede. En ese Alto Verde hay muchas chicas que indudablemente te ven a vos como una modelo, en el sentido de la palabra. Como una referente. Un referente, ¿no? Y a dónde estuviste viajando. Bueno, estuve, el primer viaje fue a Barcelona, después fui para Francia, Italia, Malta, después Madrid, Londres, Alemania, y bueno, el último la India. ¿Es la India? Sí, fue una experiencia. ¿Cómo es esa experiencia de la India? Otro mundo, otro mundo desde la comida hasta la forma cultural, digamos, de la sociedad. Pero fue una experiencia muy linda porque nunca imaginé llegar hasta allá, tan lejos, a la otra punta del planeta. Pero la verdad que me sirvió mucho para conectarme conmigo, con las energías que estamos hablando. Cuando, viste, que allá son muy creyentes, iba a los templos. ¿Tuviste en los templos budistas? Sí, sí, claro. Sí, no podía no ir, viste. Así que la verdad que me sirvió mucho para crecer yo espiritualmente y poder plantarme en la vida de otra forma. Bueno, fíjate que el tarot, lo vamos, te sale en Libra, en las asociaciones, los vínculos. El sumo sacerdote, que en este caso es el padre Rincón, que era un cura del convento de San Francisco, que está al frente de Alto Verde, el convento y el cura Rincón. Y este sumo sacerdote tiene que ver con energías de esto que vos nos contabas, con la espiritualidad, no con la religiosidad, de que si sos católica, judía, no. Tiene que ver con la universalidad, esto de energías, de reconocerte, esto que estuviste haciendo vos, en Libra, en las asociaciones, en las parejas. Bueno, es esa actividad que estás haciendo y desarrollando con los otros, un trabajo colectivo. Y en Cáncer, que es la identidad, la Pachamama, de dónde venimos, la has tenido que luchar. Fíjate, te sale el emperador, que es el brigadier Stanislav López, con las botas puestas. Has tenido, y te ha costado todo mucho, mucho esfuerzo, has tenido que conquistar cada lugar que hoy te pertenece. ¿Cómo fue esa infancia? Contanos un poco todo esto de dónde venís. Yo sé que en la nota hablas mucho de tu madre, de tu mamá Alicia, que también la tenemos en una de esas fotos. Que bueno, son los que te han construido. La familia, los primos. Bueno, yo soy hija única. Crecí con mi mamá, mi abuela, mi hermana Sole, que en realidad es mi prima, pero como nos criamos juntas es mi hermana. Y bueno, ellas tres me criaron, estuvieron siempre para mí, son las que me inculcaron los valores que hoy llevo adelante. Y bueno, más que agradecidas con ella por todo lo que me han brindado. Estuvimos viviendo por muchos años acá en Santa Fe. Con la crisis del 2001, mi mamá se quedó sin trabajo y nos costó mucho mantener ese estilo de vida que teníamos. Y bueno, la gran mayoría de mi familia estaba en Alto Verde. Nosotras siempre ayudando, llevando. Mi mamá es súper solidaria, ¿viste? De ahí viene la herencia. Y bueno, le pedimos ayuda a mi tía en Alto Verde y fuimos a vivir con ella. Hasta que con el fondo de desempleo pudimos levantar la casita que tenemos hoy, hace 18 años. ¿En qué parte de Alto Verde, en qué manzana están? En la manzana 5, detrás de la vecinal, por ahí. Así que, bueno, imagínate que yo tuve la oportunidad de quedarme a vivir en Santa Fe. Pero tenía que renunciar a mi apellido. Entonces, al apellido de mi madre. Dije, no mamá, yo me quedo con tu apellido. Vamos a Alto Verde, feliz, chocha, vivir con mis tíos, mis primos. Así que, bueno, me fui a vivir a Alto Verde. Una infancia súper feliz, estaba terminando la primaria. Y después ya en la, digamos, en la secundaria, un poquito en la universidad, empecé a sentir un poco de prejuicio por vivir en Alto Verde. Pero yo siempre con mucha honra. Con mucho orgullo, ¿no? Tal cual. Y bueno, hasta el día de hoy que sigo viviendo ahí, mucha gente me pregunta, ¿cómo seguís ahí, no? Sí, sigo ahí. Y para mí, nada, son mis raíces, mi tierra y me siento ahí feliz con mi gente. Te vimos ahí, hay unas hermosas fotos también modelando en Alto Verde, cruzando las calles, con un vestido blanco. Qué lindo es eso, ¿no? Cuando uno, este, en su propio pago, puede mostrar lo que uno es. Sí. Sí, vos sabés que nunca había hecho fotos en Alto Verde, yo así, profesionales. Así que me encantó esa producción, hacerla ahí. Imaginate que todos mis vecinos estaban ahí, a la expectativa, sacando fotos. La verdad que siempre con la mejor onda. Bueno, ¿y qué le decías a las chicas, a tus vecinas, digamos, de Alto Verde? Que este mensaje de que se puede, ¿por dónde hay que buscarlo? Porque has hecho en Santa Fe y has trabajado con muy buenos peluqueros, has trabajado mucho con Juan Berrón también, te has preparado también en lo que es actuación, que es un gran director, aparte de un gran bailarín, y tiene un emprendimiento como Güe, ese emprendimiento privado, donde has modelado. Y que ahora soy marca de Güe, soy la cara. Sos la cara de Güe. Bueno, un saludo para Juan Berrón y Karina Budasi, que son dos luchadores y dos artistas. Al cual. ¿Y cómo, qué consejos, qué tips les daría a la gente que a vos te han servido, digamos, para empezar a conectarte, formarte, ir a Buenos Aires? ¿Cómo llegar, no? ¿Qué le podríamos comentar? Y tenés que buscarlo dentro tuyo. Yo tengo mucho, descubrí que tengo un poder de resiliencia, que me gusta siempre superar los obstáculos que se puedan aparecer en el camino, y tengo mucha llegada a mujeres, las mujeres se identifican mucho con eso, y eso está bueno. La sororidad que le dicen. Claro, sí, sí, la empatía, ¿no? El feeling con las mujeres, y me siguen mucho, y me escriben, y siempre les respondo, porque me parece que un mensaje de aliento... Sirve. Sirve. Siempre intento tomarme unos minutos y responder, porque la verdad me piden muchos consejos, y tengo en mente un proyecto, siempre tengo en mente proyectos. Y sos una sagitariana, o sea, que los sagitarianos están siempre proyectando a largo plazo los viajes... Sí, diseñando... Diseñando cosas. Y bueno, próximamente voy a poder ayudarlas de la manera que yo quiero, a través de talleres... Bueno, ya voy a ir más adelante, para el año que viene, pero ya hay que proyectarlos, ¿viste? ¿Tenés ganas de armar talleres acá? Sí, sí, para mujeres ya he hecho uno, sobre el año pasado, sobre taller de autoestima, que la verdad muchísimas mujeres se sumaron, ahora estoy planeando también otro de liderazgo, de empoderamiento de mujeres, y enseñar distintos oficios, y también los niños, que esos son como mi pilar, para mí ellos son el futuro, y hay que empezar a trabajar por ellos, así que también ahí planificando para los niños. Qué lindo eso, ¿no? Sí. De pensar en esos proyectos que se pueden concretar, y eso lo tenés ya pensado para el año que viene? Sí, sí, ya están los pilares, o sea, está todo como armadito. Están las bases. Claro, esperando que, bueno, se pueda, con esto de la pandemia se pueda hacer algo, ¿viste? Se pueda materializar. Claro, con protocolos y todo, pero creo que esto va para largo, así que ya voy pensando en hacerlo con protocolo. Con proyección. Y esto de formarse, también me parece algo importante, ¿no? Más allá de esos talleres, a las chicas, los contactos, por ejemplo, te vinculaste con artistas de Santa Fe, de Buenos Aires, de cómo armaste tu camino, digamos, para llegar allá. Y primero sí... ¿Cuántas se abrieron? ¿Quiénes fueron los que te ayudaron, los que te acompañaron? Bueno, primero distintos artistas de acá de Santa Fe que creyeron en mí, fueron los que iniciaron el camino, ¿no? La experiencia. Y luego sí, pude viajar a Buenos Aires con mucho esfuerzo, de la familia. Yo tengo familia allá también, mis primas, así que cada vez que voy a Buenos Aires me quedo en la casa de ellas. Y bueno, un contacto, el otro, y así se hizo como un puente entre Santa Fe y Buenos Aires. Y bueno, gracias a eso empecé a viajar al exterior. Pero desde ya te digo que es como, tiene mucha magia, mucha energía. Está en el destino de uno también, yo creo mucho en el destino. Y por eso siempre aliento que trabajen por sus sueños, por sus metas. Una meta cada día y vas a llegar a la gran meta que te propongas. Y se arma. Fíjate que en Capricornio, que es el camino, sale la luna, que es la luna reflejada en la laguna Setúbal. Mira. Y bueno, tiene que ver con eso, con la luminosidad, con el hecho, digamos, de ir alumbrando esto del paso a paso. Claro. De que ese camino de Capricornio, que es la tarea, el proyecto, es la casa donde justamente planificamos lo que vamos a hacer, es ir alumbrándolo, ¿no? Pasar de esa oscuridad de la luna, que es mucha sensibilidad, ¿no? Todo eso es con mucha amorosidad, hay que hacerlo. Pero es el camino, es el desafío. Por eso sale esa carta, que también es muy amorosa y tiene que ver con la madre, ¿no? Tiene que ver con eso. De tu mamá Alicia, que te ha ayudado tanto, ¿no? Para construir ese camino que tenés hoy. Sí, tal cual. La verdad que bien las cartas. Las cartas, como hoy decíamos, tienen una energía que tiene que ver con lo que vos estás haciendo. Que estás en el camino, ¿no? Que es esto. Más allá que a todos hoy nos toca vivir este... De otra forma. De otra manera. Pero bueno, como vos decís, la resiliencia es un término que los santafesinos la conocemos. Y sobre todo los que viven cerca del río. Sí, tal cual. Que la hemos padecido. Y bueno, nombrar a la gente que te acompañó, a los equipos. ¿Cómo haces un equipo de trabajo? ¿Cómo haces para mantenerte? Que por ahí también la gente... ¿Qué actividad? El tema de un nutricionista, la gimnasia. Bueno, ¿cómo te manejas en ese tema? ¿Y a quién te gustaría mencionar tu equipo de trabajo? Sí. Mirá, con el paso de los años, mucha gente se fue identificando con mi historia. Y aparecieron así personas mágicas que me fueron ayudando desinteresadamente, sin pedirme nada a cambio. Simplemente porque se identifican, porque me quieren. Y bueno, te puedo nombrar a Jorgelina Georgi, que es mi dentista. Mi personal trainer, que es Facundo de Palo. Ahí estamos viendo fotos del merendero. Del merendero, sí. Ahí es donde está ubicado. Contanos un poquito esa actividad social que me parece súper interesante. Bueno, este merendero es de la Asociación Civil Protegerte. Estamos en el Club Defensores de Alto Verde, en la Manzana 1. Y estamos los domingos, pero también contamos con seis merenderos más a lo largo de la ciudad. Tenemos Centenario, Villa Elsa, Villa Centenario, Colastine Norte, El Pozo y Santa Rosa de Lima. Y bueno, la sede central es en Alto Verde, con 500 personas todos los domingos. Se le da cena y merienda. Cena y merienda. Sí. ¿Y eso cómo lo organizan? ¿Quién lo organiza? Contanos un poco qué es una fundación. Bueno, es una asociación civil. Ajá. Donde, bueno, el encargado, el presidente es Gabriel Meyer, un vecino ahí de Alto Verde, que hace un par de meses atrás me convocó como madrina. Y el padrino es Nicolás Mayoraz, el diputado provincial. Y bueno, vieron en mí esa... Ese aura, ¿viste, solidario? Se ve ese aura, esa luz. Y bueno, yo obviamente les dije que sí. A partir de ese día empecé a trabajar, a juntar donaciones. Porque imagínate que siete comedores y merenderos son más de dos mil personas, todas las semanas. Y bueno, se necesitan muchos alimentos. Entonces empecé a través de las redes sociales. Primero con los vecinos, que tienen comercios ahí en Alto Verde, empezaron a donarme. Luego en las redes sociales, porque viste que tiene un alcance impresionante. Así que mucha gente empezó a donarme. Yo, personalmente, particularmente, voy por sus casas, busco las donaciones. Y siempre saco fotos y quiero que sea todo transparente, para que vean que realmente sus donaciones llegan. Así que, hiperagradecida con todos los santafesinos que me están ayudando semana a semana. Bueno, ¿y cómo comunícalo? ¿Dónde se pueden conectar, digamos, para la gente que vea esta entrevista? ¿Y cómo los puede ayudar, digamos, algún Facebook, alguna dirección, algún teléfono? Bueno, en Facebook la asociación tiene su fanpage, que es Asociación Civil Protegerte. Protegerte se llama. Protegerte. Si no, en mi Facebook personal, que es Mar Blanco, y en el Instagram tenemos Merendero Protegerte Santa Fe y el mío, que es Marcia Blanco. Así que cualquiera de las dos cuentas pueden comunicarse y, bueno, nosotros personalmente vamos a buscar las donaciones a domicilio. Qué lindo, qué lindo todo ese tipo de actividad, Marcia. La verdad que, bueno, ¿qué más le querés comentar a la gente? Un saludo, porque ya vamos cerrando la entrevista. Si vas a estar acá un tiempo, la idea es que también puedas difundir todas tus actividades aquí. Así que, bueno, sería bueno eso, que le hables a tu gente. Y de paso me quedamos un poco. Sí, bueno, antes que nada, agradecerle a los santafesinos que siempre están ahí ayudándome. Y, bueno, el año que viene tengo que viajar a Punta Cana a representar a Argentina en el Miss Gold International, donde soy Miss Argentina, así que represento nuevamente al país. Para mí un orgullo. Así que, bueno, seguramente voy a estar haciendo rifa, beneficio, porque con la suba del dólar está complicado de pasar. Está complicado todo. Pero, bueno, yo no pierdo las esperanzas. Y sé que de alguna u otra forma voy a llegar a Punta Cana. Y, bueno, pedirles que nos sigan ayudando con los merenderos, que cada vez, lamentablemente, hay más gente que recurre. La idea es que cada familia pueda tener su dinero, que ellos mismos puedan comprar los alimentos y cocinarse lo que ellos quieran. Ese es nuestro deseo, nuestro proyecto, y que cada vez haya menos merenderos y comedores. Pero, bueno, por lo pronto, tenemos empatía con los santafesinos que lo están pasando mal y que recurren a nosotros. Así que, bueno, y agradecerte a vos por la invitación. La verdad que es muy lindo todo. Nunca me habían tirado las cartas ni nada. Bueno, después te pasamos la carta astral para esta Sagitariana. Y, bueno, no hay mucho para agregarlo. Lo ha dicho todo ella y, indudablemente, a mí me conmueve que seas una mujer joven, que tengas este espíritu militante, social y solidario. Y que, bueno, tenemos una embajadora de lujo por todos lados, ¿no? Que nos representás muy bien. Así que agradecerte. Es tu casa. Y, bueno, y saludo para tu madre, a Alicia, y a tus parientes que son tributarios de esto, que sos vos. Dale, muchas gracias. Bueno, y ya está la gente para el segundo bloque. Que la vemos ahí a Laura Agusín y al Pancho.